No sé cómo pude estar, intentando hacer otra cosa No sé cómo pude creer, un poco de amor suplicando Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar Voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar Tu mamá te mató, y yo, mi mamá No sé qué te jude, estás en mi amor Están asciendos, y yo, mi amor No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar No sé cómo pude estar, no sé cómo pude estar